¡Hola mi gente bella y hermosa! ¿Quién está listo para hacer la maquillación? Yo, pero vamos a hacer un maquillaje diferente, vamos a usar los delineados para hacer algo que he estado viendo que muchos han hecho, que es el de pixeles, así que vamos a darle. Ok, como ustedes ven ya tengo mi base, mis cejas, mis cachetitos, poquito, un poco de todo listo, excepto que no tengo corrector en los párpados, solamente en las ojeras. Y pues vamos a poner algo de corrector, pero no completamente en los párpados, sino que agarrando una brochita de lengua de gato, vamos a poner un poquito ahí y van a voltear para arriba. Y ese es donde tienen que hacer su, ay, ¿cómo se les dice? Su cut crease, por ahí más o menos, pero no va a ser como un cut crease así normal, sino que lo van a hacer con un tipo, ay, colita. Quiero decirle colita, es que no sé realmente cómo se llama, si alguien sabe el nombre y me lo dice, se lo agradecería mucho. Y vamos a rellenarlo todo de puro corrector, pero pues sin matificarlo. Así quedó mi colita, no tiene que ser perfecta, pero déjenme me lo hago en el otro ojo y ahí está, miren qué rápida soy. Para este maquillaje vamos a estar utilizando esta paleta de Pink 21, que tiene estos colores que son puros mate y shiny. Y pues, como les dije, no matificamos para nada el corrector. Se sentirá poquito pegajoso, pero está suficientemente seco para ponerle algo de sombra. Y pues, gracias a que no está matificado, este va a pigmentar mucho más, porque pues, la sombra, más bien, que vamos a utilizar, lo va a matificar. Ah, pues, como ven, estoy agarrando esos tonos como rosas un poquito claritos y los estoy poniendo a toquecitos. Algo así nos quedó. Para después voy a agarrar una brocha así como de lengua de gato, porque quiero precisión para esto que voy a hacer, que es rellenar las orillas así a toquecitos con mucha paciencia. No arrastren para nada la brocha, por favor, no la arrastren, porque si la arrastran van a llevarse consigo el corrector y no queremos eso. Lo que queremos es que se quede ahí bien quetecito y pues, que matifique. Y pues, ay, este pelo como estorba, pero la señorita quería tener el pelazo ahí suelto, no, hombre. Las cosas que hacemos las mujeres con tal de vernos bien siempre. Ustedes que prefieren, comodidad o verse bien. Yo la verdad creo que pues verse bien siempre, la verdad, sinceramente. Ahora lo que hice fue como a toquecitos revolver los dos tonos sin añadir nada de sombras y así quedó. La verdad me gustó mucho esta combinación. Ahora para los párpados inferiores agarré el mismo tono rosita que utilizamos para hacer como un tono de transición abajo de nuestras pestañas. Si pueden en la línea de los ojos mejor, para después agarrar con la misma brocha el segundo tono que usamos. Al principio solo iba a ponerlo ahí en la orilla, pero después dije, ay, que se vea todo rosa, no hay problema. Para eso estamos aquí, para exagerar y vernos bien chulas. Ahora sigue la parte divertida que es agarrar los delineadores. Les estoy mostrando todos los que yo creo que voy a utilizar, que es un rosa pastel, un morado pastel, un rosa como fosforescente, un blanco, un azul como tipo aqua, quiere ser más o menos. Y pues estoy agarrando fuerzas de flaqueza donde no las tengo, algo de paciencia, algo de concentración. Y si van a hacer este tipo de maquillajes, yo les recomiendo que tengan el brazo recargado en alguna superficie plana porque la verdad es que ocupas demasiada precisión. Especialmente con este tipo de delineadores que no son nada fáciles de manejar, ya que son bien largos y eso no nos permite tener una buena precisión. En eso sí me ha decepcionado, Natural Girl. Así se llaman los delineadores que estoy utilizando, que fácilmente los pueden encontrar ya sea en el Tianguis o alguna persona que los venda en Facebook o en una boutique, algo donde vendan maquillajes como a $30 pesos máximo. $30 pesos, $25 pesos, la verdad es que son muy económicos y me hacen falta más, quiero más. Así nos quedó más o menos, ¡ay, mi pelo es rosa! Como les digo, este pelo estorba, pero bueno. He decidido dar una segunda capa a unos que otros que no les veía como que bien pigmentados, pero así quedó al final. Iba a utilizar un moradito porque dije rosa y morado, la verdad es que se ve perfecto, bien precioso. Pero es que como los dos son tonos pastel, casi no se notaba y me iba a ir por un morado más oscuro, pero al final decidí irme por este azul como tipo acuapastel. No sé, se me hace que hizo una combinación muy bonita, como te fuiste del rosa hasta el azul. Es algo que, no sé, a mí me gustó mucho, espero a ustedes también les guste mucho. Y pues así me la pasé como media hora haciendo cuadritos para después pasarme a cuadritos blancos. Sí, nos estamos yendo bien fuerte de rosa, azul a blanco. Y pues ya que tengo mucho tiempo para hablarles, quería preguntarles que si les gusta que vayamos directo al grano que son los ojos o algo en maquillaje artístico. ¿Les gusta verlo todo desde cero a cien como me aplico el primer, la base, el corrector, todo eso? Por favor, déjenmelo en comentarios. Y así quedó nuestro maquillaje en los ojos. Bueno, más o menos, todavía faltan las pestañongas y el delineador. No crean que se me olvidó eso. Es muy importante ponerse un delineador si van a usar pestañas, aunque sea pegadito a las pestañas para que no se note dónde pusieron las pestañas. Igualmente, no se les olvide el rímel en la parte de arriba y abajo. ¡Ay, qué bello! Ahora vamos a hacer corazoncitos alrededor de nuestra bella carita, pixeleados obviamente. Y voy a agarrar esta brocha que es súper, súper finita, bien chiquitita. Si ustedes quieren hacerlo con el mismo delineador, no hay problema, nomás que yo decido hacerlo con esto para tener mucha más precisión. Y lo que estoy tratando, tratando, intentando, aclaro, que es un corazón pixeleado. Voy a hacer de hecho muchos corazones, como uno rosa, otro moradito, otro verde, otro naranja, otro amarillo. Así alrededor de mi cara. Y pues, la verdad es que si es algo tardado, ocupas mucha concentración. Y si eres de esas personas que no aguantan tanto estar con la cabeza como del asbo de abajo. ¡Hijo de su! Ahí sí vas a batallar. Una vez que ya está más o menos pixeleado nuestro corazón, lo estoy rellenando. Así como a toquecitos de poquito a poquito, suave, suavecito. Para después, con el mismo delineador blanco, ir definiendo esos pixeles. Ya ven que ya no los ven. Bueno, desde el ángulo que los están viendo ustedes, no los ven, pero yo sí los veo. Poquito, pero los veo. Ahí están y pues con el blanco se van a marcar aún más. La verdad es que tenía una idea de hacer como... No sé si han visto esta persona que hace como lágrimas de colores, pero en tipo pixeleado. Y ¡ay! Quería hacer ese, pero no tengo los suficientes delineadores para hacerlo. Así que pues me tocó hacer algo de San Valentín. Que espero que disfruten y a ver si se animan a hacerlo. ¿Ven qué bonito se ve? Es que la verdad el blanco ayudó mucho. Si le salió algo mal, pues para eso está el delineador azul. Otra vez delinean poquito, poquito para allá. Y así nos quedó el primer corazón. Ahora faltan unos que otros. Y déjenme les muestro. Y así quedé. ¡Ántele! Resumí como tres horas en un minuto. Pero ahí. Ahora voy a hacerme unos cuadritos así nada más para que no se vean tan solitos estos corazones blancos. Así por donde ustedes sientan que hace falta algo. Como tipo pecas, pixeleadas y blancas. Algo así estamos haciendo. Ya que estamos todas pixeleadas más o menos por ahí. Déjenme. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Vamos a ponernos algo delineador. Delineador. ¡Iluminador! El iluminador va a ir en la punta de la nariz. Un poquito en la parte de arriba del puente de la nariz. Agarré una brocha de abanico pero chiquita para ponerla abajo de las cejas en el mero huesito. Pero que no toquen nuestros pixeles porque batallamos mucho para hacerlo. Y también arriba de los labios. Como ustedes ven no tengo nada de labial, nada de nada. Porque voy a estrenar esta cosita con ustedes que es que hace los labios muchos más grandes. Y la verdad es que me da un miedo, 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 miedo. Porque he oído que duele mucho y ¡ay qué miedo! Y la verdad es que se siente bien pegajoso. Como que es muy gruesa este tipo de labiales. Bueno, lo sentí demasiado pesado para mis labios. Y al principio no me empezó a doler pero como que después picó muy poquito. La verdad es que casi nada. Y no noto ninguna diferencia. De hecho se me ven igual. O sea, a lo mejor estoy trompuda natural. Ya terminamos. Me eché unos sprays del spray fijador para ya terminar. Y me lo tragué. No crean que es coronavirus. Espero les haya gustado mucho. Aquí los dejo. Muchos besos. Bye. Amarte a la antigua. Entregarte mi vida. Llenarte de rosas. Cantarte canciones. Pintarte caricias. Amarte a la antigua.